¡Hola! Con este tutorial aprenderás a acceder al Ponding Booklet, un cuadernillo que te permitirá apoyar el progreso académico de tu hijo con actividades interactivas para hacer en casa. Para comenzar, debes ingresar al perfil de tu hijo. En la parte superior derecha, ingresa en el ícono. Se desplegará una ventana. Cuentas con un video que te explica cómo utilizar de manera adecuada el cuadernillo. Desliza la barra. Por cada topic encontrarás una ventana de color verde o naranja. Estas ventanas te dan sugerencias, links, preguntas y actividades que realizar con tu hijo. ¡Y listo! Ya sabes cómo acceder al cuadernillo Ponding Booklet. Encompass your world with Compass. ¡Suscríbete al canal!